Hola chicos estamos en un nuevo video más para aquí en el canal y bueno pues en esta ocasión les quiero presentar las coronas que traje de un evento que hubo aquí en Medio Yucatán en el parque de La Paz amigos disculpen por no haber subido el video de ayer pero es que tuve unos inconvenientes y pues no pude grabarlo pero ahorita mismo los estoy grabando para ya poder hacerlo subir hoy mismo y bueno les quiero presentar estas bellas y hermosas coronas de Cristo que adquirí allá a un precio accesible se puede decir así bastante bien, bonitas y preciosas me encantaban y las adquirí, fueron 4 y en un momento las voy a mostrar, comenzamos con el video amigos la primera corona que adquirí allá es una rojita lechuga pero según muchos me dicen que es la falsa sandía la verdad estoy esperando que esta me sorprenda porque es su primera floración creo, no sé, es una planta pues no muy grande tampoco pero yo me gusta comprar las pequeñas así, medianitas no tan grandes porque me salen de un precio más barato esta me costó 35 pesitos, 35 pesos mexicanos pero es una planta bien, bien bonita tengo una roja pero esta la que yo tengo no tiene las rayitas verdes y esta si está muy pero muy preciosa 35 pesitos me costó esta no sé en donde ustedes vivan en cuanto vienen las coronas pero acá yo las consigo pues la verdad a mi el precio es bastante accesible y pues pues la pagué no lo dudé esta fue la segunda corona que compré si está preciosa es de flor grande porque vean la flor como es, está como rosadita y está arrugadita la verdad está muy muy preciosa acá lleva de una floración más esta plantita me costó 40 pesos mexicanos 40 pesitos bastante bien la verdad bastante bien la verdad me encanta comprarlas así porque normalmente una cara de este color sale como de 650 aproximadamente o hasta un poquito más la verdad está preciosa esta planta y espero que pronto bueno no pronto porque ya están de crecimiento un poquito lento no crecen tan rápido como otros tipos de plantas pero pues espero algún día podré sacar algún esqueje porque como nos ve el detalle está completamente listo no tiene o sea nada está empezando todavía es una matita tierna y pues sí me costó 40 pesitos y me encantó y no lo dudé tampoco en comprar y esta que adquirí que la verdad me encantó y no dudé en comprarla según muchos la conocen como la tornasol está hermosísima la flor no es una belleza igual esta me costó 40 pesitos bastante bastante bien y vean en la planta esta está algo grandecita está medianita la verdad me fascinó y pues de una vez vamos a comprar para dejar pasar la oportunidad y pues sí me costó 40 pesitos bastante bien la planta y pues espero y pronto me den retoños nuevos o sea esquejitos para poder reproducirla y tener más de esa plantita está bellísima bellísima igual 40 pesitos me costó amigos 40 pesitos bastante bastante bien última de la cuarta planta que compré amigos que la verdad está preciosísima está mediana más 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 está muy muy preciosa y esta planta me costó 80 pesitos el doble que las otras pero sí está bastante grande pero no tiene ningún ningún esqueje para poder reproducirla pero me llevé la sorpresa de que esta planta trae semillas y miren ya les amarré la tela del tul yo así reciclo reciclo yo así recolecto mis semillas para no perderlas porque los bulbos ya les expliqué en un video que esto revienta y se pierden las semillas y pues es un color rosa pero muy muy bonito miren este igual tiene semillas miren me acabo de dar cuenta es una belleza de planta miren es una flor de copa esta planta me costó 80 pesos mexicanos y pues la verdad está muy muy preciosa y no dudé en comprarla y fueron todas esta fue la última que compré y pues espero que pronto yo pueda sacarle hijos miren espero que me broten todas y pues sí amigos fue la última que compré aquí llegó el video de la conclusión espero que les haya gustado el video no olviden compartir el canal y suscribirse para no perderse más videos de color de cristo y entre otras plantas que estaré subiendo y pues espero que me dejen su grandioso like su apoyo en mi canal para que yo igual siga subiendo videos perdonen por la demora del día de ayer que les prometí que lo iba a subir pero no lo pude grabar y pues el video lo estoy grabando el mismo día de hoy y el mismo día de hoy lo voy a editar y lo voy a subir al canal y bueno chicos pues eso ha sido todo nos vemos en un próximo video